el crecimiento. Entonces, tengo que cambiar mis estrategias, si el país está en crisis, si el país no está en crisis, si el consumidor. Entonces, creo que con eso ya quedó claro la reflexión. Y ahora sí va el método, se los voy a hacer de la manera más sencilla. Este es un clásico, es la vieja escuela, que en inglés era atención, o sea, attention, interés, interés, deseo, acción y acción. Es el AIDA, pero... Deseo, atención, interés, perdón, deseo y cierre. Vamos a ver que es un círculo. Ahora, se los voy a desmenuzar el AIDA a niveles que no está en los libros, ni te lo enseñan. Es producto de la experiencia como vendedor, de este conocimiento heredado que les platicé de mi padre, que fue un gurú y es un gurú. De qué pasa aquí y los errores más comunes que se cometen aquí. La atención, fíjense. Tengo la atención de mi cliente, porque a veces parece que la tengo. ¿Y qué me tengo que yo preguntar? ¿Es el momento adecuado? ¿Es el lugar adecuado? ¿Está distraído? ¿Le están entrando llamadas? Si no tengo la atención del cliente, ya no voy a avanzar ahí. Regreso al papá en los años 60. Llegaba, ¿quiere sentarse? No. Tengo la atención, necesito la atención del señor, necesito la atención del... Si no, no voy a salir de aquí con el cheque. Está viendo el fútbol, ya va ahí. Le hago un cliente por teléfono, me está atendiendo, es la hora adecuada. ¿A qué hora le tengo que abra a este cliente? ¿A las nueve de la mañana, a las diez, a las once, a la una? ¿A qué hora me va a atender mejor? ¿Mi esposa está de buenas en la mañana o en la noche? ¿A qué me atienda lo que le voy a decir? Entonces, atención. Si no tengo la atención del cliente, no tengo nada. Ahora, igual en las historias, es lo mismo. Por eso les digo que está relacionado todo. Voy a contar una historia en redes sociales. ¿Logré la atención? O sea, la calidad de la producción, es lo que el cliente está esperando, la música, el nivel de producción. No estoy logrando la atención del cliente, haz una mejor producción. Pregúntate lo que ya vimos. ¿Qué es calidad para tu cliente? ¿Qué está esperando que le des en redes sociales? ¿Qué historia está esperando que le cuentes en redes sociales? ¿Es la foto adecuada? ¿Es la historia que le está esperando? ¿Mides? Las redes sociales te dan una medición. ¿Cuánta gente lo vio? ¿Cuánto tiempo lo vieron? ¿Cuánta gente te comentó? ¿Cuánta gente lo compartió? Es mucho más fácil. El método one to one no puedes tener una medición como en redes sociales. Es un poco intuitivo y es un poco artístico. En redes sociales, la red social te dice. Y entonces yo he tenido cosas que me dicen, ¿Vote, es un material increíble para redes sociales? ¿Emoción? ¿Lo publican? Un like. O sea, un like. O sea, no logró ni la atención. O sea, no logró ni la atención. O sea, déjate la venta. O sea, nada, nada. Entonces, luego interés. Cuando el cliente entra a fase de interés, empieza a hacer preguntas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es? ¿Cuánto dura? Es un frío deseo de saber el producto. También se da en redes sociales. Empiezas a ver los comentarios. Y algunos hasta ponen, me interesa. Entonces, ya pasaste de atención a interés. ¿Ok? Y aquí viene uno de los grandes secretos. De verdad, esto a mí, este secreto de aquí, lo que pasa aquí, aquí y acá, a mí me ha cambiado la vida. Y me lo enseñó este seguro que les platiqué, que le fue muy bien. Es. De repente, el cliente está haciendo una serie de preguntas. Yo aquí estoy haciendo mi demostración. Fíjense. Demostración, no presentación. Aquí es cuando yo le empiezo a preguntar al cliente. Empiezo a interactuar con él para que él me diga. Para sacar la información al cliente, lento y con pausas. Y tienes que estar muy atento a las reacciones. El otro día fui a Perisura a comprar unos zapatos. No lo logré. Estaban todos muy feos. Entre una tienda estaban todos feos. Pero había uno que dije, a lo mejor me lo voy a probar. Llega la vendedora y me dice, ¿ya conoce la marca? Me salí. ¿Cómo que ya conocí la marca? Me vale la marca. O sea, me salí. ¿Cómo que ya conocí la marca? O sea, más fin. Se debe haber quedado y a lo mejor, creo que su mejor frase hubiera sido algo como, no sé, decirme algún atributo del producto. Mire, este zapato ha gustado mucho en el mercado porque tiene esta cualidad. Entonces yo hubiera dicho, no había visto esa cualidad. Entonces a lo mejor empieza un proceso de venta. ¿De cuál calza? Se lo traigo. Y a lo mejor logra que me lo pruebe. Aquí, la demostración. Pero tengo que preguntarle algo al cliente. Tengo que ser muy... Entonces el cliente va a empezar la información. Después hago la presentación. Y ahí es cuando puede surgir la magia, que es la magia, yo le llamo la magia de hacer dinero, de verdad, ¿eh? Que es provocar, se los voy a poner en grandote, un sentimiento muy poderoso, pero muy poderoso, pero muy poderoso de los humanos. ¿Qué es este? Deseo. Sinónimos. Pues la lujuria puede ser un deseo muy fuerte, ¿verdad? El deseo, el deseo. Yo quiero eso. Ya, ya, ya valí. Ya, no puedo dormir si no tengo eso. No puedo dejar de pensar en esa niña. No puedo dejar de pensar en ese güey que vi en la calle. Estaba bien guapo. No manches, ¿por qué no me lo puedo sacar de la mente? O sea, deseo, deseo. Ya no puedo estar tranquilo. Estoy pensando en ese producto, en ese servicio, en esa casa, en ese coche, en esa computadora que vi. Vi el iPad nuevo. Ay, pero está increíble. Oye, pero está muy caro, pero sigo pensando en el deseo. Ya lo deseas. Ya lo deseas. Ya valiste. Ya lo deseas. Y no es un sentimiento fácil de, voy a borrar mi chip, ya no deseo nada. Sería el Dalai Lama. Entonces ya, estoy haciendo mi presentación y de repente surge el deseo. Pero aquí viene uno de los grandes secretos del abejorno. Yo tengo que identificar cuando es interés y cuando es deseo. Si yo me lanzo a hacer un cierre cuando esté en interés, ya vale. Ok. Ya tiré la venta ahí. Tengo que esperar a que surja el deseo. Ahora, hay una sola técnica en serio. Después de cientos de libros, conferencias. Hay una sola manera de saber cuando el cliente ya está en deseo. A ver, ¿quién se le ocurre cuál es? Una sola manera. Aquí, en interés, estaba preguntando cuánto cuesta. Preguntan. A ver, me interesa, ponen. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Si es un evento. Preguntas de interés. Pero ¿cuándo sé que el cliente ya está aquí en deseo? ¿O se pregunta qué tengo que hacer? ¿Cuánto cuesta? No, ese es interés. ¿Cuánto tarda en que lo tenga yo? Por ahí va. Y les voy a decir, pero fíjense. En vez de hacer un listado de preguntas, la pregunta de deseo del cliente tiene una cualidad. Una cualidad. Y se las voy a explicar de esta manera. Los humanos tenemos una capacidad de visualización impresionante. Tenemos una imaginación ilimitada. O sea, todo lo vemos en nuestra mente y nos hacemos películas de todo. ¿No? Por eso es que somos unos mentirosos y sirven pornografía en internet. Entonces, nos hacemos todas una serie de historias en la cabeza de todo lo que está pasando. Es una realidad alterna aquí. La pregunta de deseo tiene una cualidad que es, el cliente ya se vio en el cine. Ya compró el producto. Ya lo tiene. Ya lo está usando. O sea, como va pasando la señora y ve una residencia así padrísima y ya se vio ahí adentro. Y entonces cabemos más. Y entonces el jardín. Una visualización. O el señor ve el coche deportivo y se imagina, y hasta se imagina con la chava ahí también. Y yo quiero ese coche. Y hace su película de él arriba del coche. Entonces, cuando viene esa visualización, el cliente pregunta una pregunta futurista. como, ¿en cuánto tiempo me lo entrega? ¿Tiene garantía? O sea, no es cuánto cuesta. Es, ya está usando el producto, ya se ve usando con el producto. Entonces me hace una pregunta futurista, ya se visualizó. Y entonces, en ese momento, yo tengo que tener la sensibilidad de decir, ya tengo un posible consumidor y comprador de mi producto que ya está en deseo. Esto es como una relación de amor. Ya estamos enamorados. O más, estamos en enamoramiento, que esto es más poderoso que el amor. Que es la fase previa. O sea, ya hay una relación de enamoramiento entre el cliente y mi producto y yo. Ya la hice. Bueno, ahí la regan la gran cantidad de vendedores. ¿No se dan cuenta de esta diferencia? Y una de dos. O lanzan un cierre de venta anticipado y tiran la venta, como la de los zapatos. ¿Conoce usted la marca? O ya está en deseo y no cierran. Muchas veces por miedo. Y aquí va una anécdota muy específica del miedo que me contaba mi abuelo. Había un pueblito por ahí en Oaxaca y estaba en una cabañita por ahí arriba. La mujer más guapa del pueblo. Pero los hombres, cuando pasaba, no podían creer lo que estaban viendo. Todos los hombres del pueblo. Y un día, esta mujer baja y se casa con el más feo del pueblo. Pero el más feo. Feísimo, feísimo, reino. Reconocido por hombres y mujeres. Y entonces, todos los hombres del pueblo quedaban desconcertados. ¿Por qué se casó con el más feo del pueblo? Y entonces van y le preguntan. ¿Por qué te casaste con el más feo del pueblo? Y ella les contestó. Porque fue el único que me lo pidió. Entonces, en ventas, no me puede dar miedo. Le tengo que decir a la más guapa que se case conmigo y punto. Cuando el cliente ya está en deseo, tengo que intentar un cierre. No me puede dar miedo. Ahí en ese momento no me puede dar miedo. No puedo desconfiar de mi producto. No puedo desconfiar de mí. Ya hay una relación de enamoramiento entre mi producto y mi servicio al cliente. Ahí es cuando lanzo un cierre. Cuando identifico que la pregunta ya es el deseo. Ya quiere lo mío. Ahora, ¿cómo cierro? Y ahí les va una anécdota que una vez estuve asesorando a una empresa que vendía lijas. El producto no era así como el más glamuroso. Eran lijas industriales. Pero tenían problemas en las ventas. Porque tenían clientes que les habían comprado durante mucho tiempo, pero ya no les estaban comprando. Entonces, es un producto que no tiene mucho historia que contar. Pues es una lija. Y entonces yo decía, pues ¿cómo enamoramos a cliente con lijas? A ver, ¿qué es el lija? Pues la madera y el metal. ¿Y quiénes son tus clientes? Pues esta industria, esta y esta. Pero entonces estuve yo ahí varios veces en la empresa y descubrí que no están cerrando. Y entonces llegué con los vendedores. A ver, ¿quiénes eran tus clientes recurrentes? Pues este, 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 este. A ver, ¿tienes las direcciones? Sí. Ven. Agarra cinco cajas. ¿Cómo? Sí, agarra cinco cajas. Vamos. Entonces llegamos ahí a la industria. ¿Está el ingeniero, Juanito? No, no está. Mire, aquí le venimos a dejar las cinco cajas de lijas. Cuando llegue el ingeniero que nos llame, por favor. Y le dejamos las cinco cajas. Y entonces nos regresamos en el... ¡Oye, estás loco! Que las cajas, dijo, no me he hecho pedir. A ver, el ingeniero. Me falta una sexta caja. Tráiganmela, por favor. No estaban cerrando los vendedores. Estaban miedos. Ve y déjale las cajas. Y ve qué pasa. Ya. Era tu cliente. No hay otras lijas como estas, porque las otras, el competidor no tiene la calidad. Ve y déjala. Y fuimos, se las dejaron. Y funcionó. Entonces, les empezaron un poco la mente a los vendedores. Tienes que cerrar. Tienes que presionar más. Es que el ingeniero no puede estar. Preséntate. Ve y insiste. Y déjale a la más guapa que se casen. Juntos. Todo el tiempo. Es una filosofía. Es una filosofía. De empujar, ¿no? Empujar, empujar, empujar. Entonces. Ahora, ¿cuál sería? Fíjense. El cierre. Vamos a las historias. ¿Me puedes poner el video de la montaña? Ahora les voy a poner un ejemplo. En el mundo digital. No tengo contacto con el cliente. Sí. Entonces. Le voy a contar una historia. Y cuando me conteste por redes sociales. Cuando me conteste por WhatsApp. Cuando me conteste por correo electrónico. O cualquier otro medio digital. Voy a aplicar lo mismo. Tengo que saber. Si está en interés. Si está en interés. Ahí mismo. En el comentario. Este. Lo empiezo a emocionar. Mira. Le contesto ahí. Entra este otro video. Está padrísimo. Mira. Ve más de nuestro producto. Conoce más de nosotros. Ahora. Si yo veo un comentario. Que ya es de deseo. Inacciono. ¿Y cómo me puedo accionar? Hoy tenemos el 5% de descuento. ¿Nos puede compartir su WhatsApp para enviarle el 5% de descuento? Ahí me acciono. Porque ya viste. Está en deseo. Está haciendo un 5% de descuento. Van a ascender la montaña con uno de los mejores guías que deben tener en el país. Entonces. Lee. ¡Bien! ¡Me estara que quienes es! ¡Me si no! ¿Vamos por la cumbre o qué? No hay atracción No hay atracción, perfecto Bueno, no somos Hollywood Pero creo que el nivel de producción Está muy grueso Estamos en el mítico escenario Nosotros nos dimos cuenta Que si no contábamos Ese nivel de impacto en las redes sociales No obteníamos ninguna respuesta Ahí ya vimos el mix Dopamina Aventura, riesgo Me da miedo, pero quiero Podré Sabemos exactamente qué Que provoca Ahora, este fue un segundo mensaje Que le metimos todavía más como Atrévete Hicimos otro previo O sea, pero sí tienes que medir Y tienes que ir haciendo el mix de tus historias Ahora Puedes decir, no, es que el tamaño de empresa Una megaproducción Eso nos costó Veinte mil pesos La producción Pues obviamente también te puedes gastar un miedo Y puedes encontrar una historia Pero lo que voy a estudiar Los medios digitales te ofrecen la oportunidad De contar historias contundentes Con un presupuesto muy aceptable Para mucha gente Que antes nada más Hollywood podía Contar historias de ese tamaño Porque ahorita hay cámaras digitales Ahorita hay drones Entonces Lanzamos esto en redes sociales Le metimos un poco de dinero Y empezamos a ver las reacciones Pero Pues tenemos el método ¿No? Este ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a regresar aquí al círculo A este Estoy logrando la atención ¿Cuánta gente está viendo el video? ¿Están reaccionando bien? No, no están reaccionando Cámbialo Vamos a producir otra cosa Yo pensé que era lo más padre Pero no está reaccionando Vamos a contar otra historia Vamos a contar otra historia De nuestro producto Entonces Y luego Ya están Ya se están interesando Los comentarios en redes sociales Están creciendo Son 50 comentarios 100 comentarios Ah bueno Vamos bien en el interés Luego ¿Están en deseo? ¿Cuántos entraron en deseo? Le cierro Intento un cierre Acuérdense que aquí en los cierres Ya es una acción como el samurái Me doy por muerto Hoy llevo las cajas ¿Cuál es el peor escenario? Que me hablen y me digan Ven por tus pinches cajas Voy por las cajas Ya Pero yo cerré O sea no se me va una Yo tiro a gol O sea a ver si lo meto Vuelvo a tirar Pero con un método Porque si me lanzo antes Ahora Les voy a dar otro secreto Que es las restricciones La teoría de las restricciones Aquí Perdón aquí Cuando entró en deseo Aquí yo puedo usar Un super truco Un gimmick Que ya se los platiqué Con los coches Ya entró en deseo Preguntaba ¿Lo tiene en existencia? ¿Lo tiene aquí? No sé en existencia Deseo ¿Y saben con qué le salió algo? Déjeme ver Déjeme checar Porque a lo mejor Ya se llevaron el último Espera un tanto El café Activas Cosas muy oscuras De la psicología humana Cuando quiere algo Y le dices que ¿Quién sabe qué? Esa Este simple gimmick aquí Esto es una teoría Que es la teoría De las restricciones Y les voy a contar Una anécdota De un momento En donde yo Casi me muero Y lo Cuando mi papá Me lo enseñó Y lo comprobé Dije Oye Duele mucho Aplicar la teoría De las restricciones Porque te da miedo Como vendedor Porque dices Ya estoy muy cerca A cerrar la venta En una época Yo le vendía Su empresa creció A tal nivel Que era una Empresa de plásticos Bueno sigue siendo Ahí está Y desarrollaron productos Con patentes De fórmulas químicas De plásticos Cosas únicas Patentes Cosas ya como Patentes Y secretos industriales Cosas increíbles Y entonces A mí me encomendó Vender estas patentes A otras industrias De otras partes del mundo Mis clientes Yo andaba buscando En la India En Filipinas Por ahí fuimos A una feria Y noté Que un Israelita Estaba muy interesado Porque tenía Una empresa De plásticos Igual Y estaba justo Buscando Una tecnología Así para darle Mejor uso A sus máquinas De expulsión De plásticos Estaba justo Buscándose Cuando llegó Al estanda Y yo vi Que se le salían Los ojos Al señor Y dije Este no está en deseo Este está en ultra deseo Y tomé sus datos Y me mantuve en contacto Con él Y me mandaba Correos electrónicos Porque en esa época Eran puros correos electrónicos Y de repente Uno que otro fax Todavía había fax Y de repente Un día Llama el señor Y empieza a poner Pretextos Y dice Bueno Estamos evaluando Otras opciones Acá en Israel Porque hay algo similar Una tecnología similar Y entonces Mi papá Estaba escuchando Un altavoz Y me dice Entonces le pongo En silencio A mi señor Papá Dile Que tú también Tienes a otro Israelita Que viene La siguiente semana Y cuando Sigue hablando Fíjate Esto es un gurú 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 Va a seguir hablando Se corta la llamada Se corta la llamada Se corta la llamada No va a pensar Que le cortaste Y entonces No, no, no Oídate Ah, fíjese Que yo también Le tengo que decir Que hay una persona Muy interesada A Israel Que inclusive Me está diciendo Que va a venir La siguiente semana A visitarnos a México A la visita en la planta Y este ¿Cómo se llama? Ahí se me sacó De balance Y le digo A ver A ver Déjame cheque Caraquín Y a mi lenguaje Entonces Mire Y le vuelvo Y como al minuto Vuelve a sonar El teléfono Desde Israel Y entonces dije Ay, qué maldito Está muy claro O sea ¿Cómo sabe que va a pasar esto? Y está pasando No les hago el punto largo Vino la siguiente semana Y compró la tecnología Hay un momento En que tienes que tener En que tienes que tener el valor De cerrar la venta Con todo Con todos los trucos Y artimañas De ventas Y de psicología Al consumidor posible O se te va a ir Y en cada vez que tengas Yo estuve analizando Esto es un método Nacen con método Es un método Sí Nacen con él Es Pregunta Insiste Y así Y después Papá Me pude los jugos Allá del parque al lado Y tú estás aquí Porque estás cuidando al otro Y yo no sé qué No, no mijito Aquí quédate En este juego Y de repente volteas Y ya están 20 metros más lejos Oye Vente para acá Sí papá Oye Me pude Insiste Me pude Que ya te dije Que no mijito Que te quedes aquí Donde te puedo ver Otro 5 metros Y cuando te das cuenta Ya están en el parque En el juego del parque al lado Ya se cruzaron la calle Y ya no puedes hacer nada Porque aquí estás Pueden ver otro Y el otro ya está ya O sea Ya cerraron la venta Fue un autojuego Entonces Los niños son Grandes vendedores No tienen miedo Y se tiran a matar Y a cerrar su venta Cada vez Obsérvenlos Aprendan de los niños Pero no tienen miedo Todavía no lo han desarrollado Tanto como los adultos Entonces Gran parte Del éxito En las ventas Es Cerrar ¿Cómo cierran ustedes? Platíquen Un cierre A ver ¿Cómo les? Damos le opciones ¿Quieres el blanco o el negro? Perfecto Bueno Entonces ¿Cuál va a querer ustedes? ¿El blanco o el negro? Eso es un super cierre Ya O sea Ya das por hecho Que lo va a acompañar A ver ¿Cuál va a querer ustedes? ¿El blanco o el negro? Eso es un buen cierre ¿Qué otro? ¿No pagan efectivo con efectivo? De pelos Ese yo lo usaba en los coches Ya cuando veía Que estaban en deseo En los coches Le decía Oiga mire Aceptamos todos los bancos Inclusive cheques De bancos americanos Ah sí De bancos americanos Sí Sí Porque como está en dólares Porque entonces Los precios estaban en dólares En los grandes dólares Porque eran todos en pesos Pero eran en dólares Y era Mucha gente pagaba con cheques En dólares De un banco americano Entonces ya Aceptamos todos los bancos americanos ¿Qué se le hace más fácil? La abuelita para Ah bueno es que mi cheque Y empezaban ahí con la cheque Y no sé qué Y a veces Dicen No hombre Aquí A ver Aquí tengo los choferes Las ventas que lo atiendan Aquí lo esperamos Y algunos Regresaban en una hora Con la cheque Entonces generaba yo Como que traiga su chequera Y firme el cheque del coche Yo necesito cerraros Porque quiero mis dos mil dólares De comisión Punto Ya ¿No? Entonces Otro cierre A ver Díganme ustedes Si te venías en este momento ¿Tienes esto? Sí Pero ahí te va La concesión ¿Qué hubo no que mencionaste eso? Restricciones Concesiones Son dos herramientas muy poderosas Esa es una concesión Pero Abusados Primero hay que aplicar la restricción Y después la concesión Lo tengo probadísimo En los productos que he vendido Si aplicas la concesión antes Te voy a dar el descuento Hoy Primero aplicas una restricción Puede ser muy ligera la restricción O sea El tema de déjame checar Si hay inexistencia Pues ese ya era así O de colgarle el teléfono A la israelita Pues ese ya es maestro O sea No hay más ¿No? Pero puede ser pequeñas restricciones Cuando ya está en deseo Pero luego ahí lo puedo reequilibrar Y darle una concesión Porque ya se sacó de onda ¿No? Entonces sí Yo regresaba O sea Si lo tenemos en existencia Y mire Este que tenemos aquí Ya sea mejor A ver Déjame hablarle al gerente Ya sea como que hablar con el gerente Estoy aquí con el señor ¿Crees que me puedas dar ese descuento Que le damos a los clientes Que ya han comprado tres? ¿Sí? Ah Ok Sí le damos el descuento El descuento que le das para los Hay clientes que vienen aquí Compran tres Pero yo le doy hoy el descuento Ese mismo Sigo cerrando Sigo cerrando Sin miedo Ya está en deseo el cliente Ya no tengo nada que perder Si no intento el cierre Pues ahí voy a perder ¿No? ¿Otro cierre? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Requiere factura? Puede ser ¿Aquí hay vendad? Ella es vendedora Tiene como cuatro cien Paga el cheque con efectivo ¿Quieres factura? ¿Qué color va a escoger? ¿No? ¿Otro? ¿Para llevar o se lo pone aquí? ¿Se se presenta? Y viene Otro donde fracasan Restricciones, concesiones Deseo Lanzo mis cierres Cierro Bolas Me dan el cheque O me dan El anticipo Todavía aquí Se caen ventas Te dan el cheque Y luego Te hablan Y dicen que quieren cancelar el pedido Ahí Hay que reequilibrar al cliente Porque el cliente Y nosotros como consumidores Acabamos de pasar por un momento muy dramático Es decir Acabamos de gastar nuestro dinero Le acabamos de dar nuestra confianza A una empresa O sea Estamos Ya O sea Es un momento tenso Sobre todo cuando de repente Mi esposa agarra Cuando vamos a San Diego Y entra así Ya enloquece Y empieza a comprar como cinco pares de zapatos Y cosas Y ya La cuenta Ya O sea Estás así Ya vamos Ya vamos Entonces Es un momento El consumo es un momento psicológico De tensión para el comprador Entonces ya Cierras Te da el anticipo Te da el cheque Te da el sí Te firma el pedido Como le hagan ustedes para cerrar Ahí yo lo tengo que volver a equilibrar Y se llama Reafirmar La venta ¿Cómo? Yo tengo una frase que siempre uso Muy buena elección Usted Ya no se preocupe nada Yo me encargo O sea Le quito el peso